El día de hoy vamos a aprender a hacer ciencia que parece magia en un MOOC. El día de hoy vamos a hacer mucha ciencia con las manos. Mientras nosotros ponemos una taza en una mesa, en otro lado de Colombia, un amigo mío Francisco usa sus manos para seguir sus sueños. Mientras nosotros dibujamos con marcadores de porcelana sobre la taza, Francisco usa cemento para hacer más fuertes sus ideas. Mientras nosotros finalizamos nuestro dibujo en la taza, Francisco también da los toques finales en su cabeza a su idea. Mientras nosotros usamos polvos fotocromáticos y pintura en cerámica en horno para dar los toques finales a la taza, Francisco usa tierra, plantas y piedras decorativas para poner al sol sus sueños, al tiempo que nosotros ponemos a media hora al horno los nuestros. Si se dan cuenta, Francisco y yo tenemos muchas cosas en común, en especial las ganas de salir adelante y las ganas de ser feliz. Hoy en día, personas como Francisco pueden cultivar sus sueños gracias a fundaciones como Casa Ronald y Ideas Infantiles, en donde los chicos y jóvenes sin oportunidad pueden volver a soñar. ¿Y saben qué es lo mejor de esto? Esta vez tú podrás regar los sueños de los más necesitados. Este 21 de noviembre en Colombia, ve a McDonald's y compra una Big Mac y por cada Big Mac que compres, McDonald's hará magia así como pasa en esta taza y donará lo recaudado en el día a estas fundaciones, en las cuales estos chicos no solo encuentran un hogar, sino también mucho amor, afecto y comprensión. Si quieren saber cómo participar, vayan al enlace que está en la descripción de este video y salvemos a los jóvenes del mañana. ¡Gracias!